Y 25 años de la firma de Calpar, qué importante para esta familia, porque es una familia que está llevando a cabo este trabajo, donde están desarrollando también productos, llevando servicios y sobre todo un amplio portafolio que está presentando también. Pero para conocer más de estas innovaciones, de los híbridos que están vendiendo y todo lo que significa las marcas que están representando en nuestro país, Federico Filosa, CEO de la compañía, nos da más detalles. Fueron 25 años, con lo cual hoy de Calpar creo que tiene un rol muy importante en el agro paraguayo, es uno de los jugadores protagonistas, con lo cual eso nos llena de orgullo a nosotros de hoy ser alguien que va marcando un poco el rumbo. Y bueno, hoy nos encontramos en una posición muy interesante colaborando con el productor, ¿no? De alguna manera para nosotros, quizás nuestra misión es poder acompañar al productor en su camino, en todo lo que necesite, ¿no? Porque de Calpar de alguna manera abarca todos los negocios, desde los fertilizantes, semillas de maíz, de soja y agroquímicos. Entonces es un orgullo para nosotros hoy tener la oferta que tenemos, el portafolio que tenemos, que estamos convencidos que tenemos el mejor portafolio de Paraguay y poder traer eso al productor paraguayo, ¿no? Para que pueda dar saltos en productividad. Nosotros hoy, por eso, tenemos, si se quiere, presencia en todo lo que el productor necesite, ¿no? Por eso, fertilizantes de base, foliar, semillas de soja, maíz, trigo, agroquímicos, químicos, con lo cual de alguna manera cubrimos todos los negocios. Si se quiere, como innovación hemos incorporado el negocio biológico recientemente a nuestro portafolio. Pero creo que en cada uno de estos negocios siempre estamos con innovaciones y somos, tenemos la bandera y estamos orgullosos de eso, de siempre llevar esa bandera de innovación en Paraguay, ¿no? Es decir, si hablamos de semillas de soja, por ejemplo, fuimos los primeros en lanzar Intacta 2, también somos los primeros en lanzar Pro 4 en semillas de maíz. Este año estamos haciendo el lanzamiento comercial de un fungicida nuevo, de Cripton Supra. Entonces en cada una de esas cosas siempre estamos tratando de ir un pasito más.